Tras el umbral de mis temores Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Por volver a amar una vez más Llegas a mi vida como un soledad Nacer de nuevo en ti En tu mirar El dulce amor Que tú me das Que tú me das Llegas a mi vida como un soledad Que tú me das Llegas a mi vida como un soledad Llegas a mi vida como un soledad El dulce amor Que tú me das Llegas a mi vida como un soledad Llegas a mi vida como un soledad Y en tu mirar Llegas a mi vida como un soledad 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 Gracias.